La línea aérea, la primera de tres que esperamos en Dios arranque en el primer semestre de este año, se hace presente. Frontier ha creído que el mercado guatemalteco es un mercado al que hay que apostarle, a un país al que hay que traer más turismo. Y arranca con operaciones el 19 de mayo de este año, en dos rutas para iniciar. La primera es hacia el Aeropuerto Internacional de Miami y la otra es hacia el Aeropuerto de Ontario en California. Lo increíble es que va a ser una línea de bajo costo en el que va a cobrar 99 dólares por porción. O sea, el vuelo de aquí a Miami va a costar 198 dólares, lo que significa que va a estar prácticamente en un 60 por ciento más barato de lo que en la actualidad se están manejando los precios. Pero más allá de eso, ir a Ontario, California, va a tener un costo de 198 dólares también en su precio de introducción, lo cual significa un comparativo con las tarifas actuales de casi un 70 por ciento de lo que se maneja en el mercado actual. Esta es una buena noticia para los guatemaltecos, porque más turistas vendrán, pero también más con nacionales nuestros que viven en los Estados Unidos podrán venir a visitarnos a un precio muy cómodo y la gente de Guatemala podrá viajar a visitar a sus familiares a precios increíblemente baratos. Así es que para el gobierno, el cual me honro en presidir, les damos la más cordial bienvenida a Frontier, a Guatemala y auguramos que van a ser muchos años de trabajo en conjunto, de mejorar nuestras calidades y capacidades para que los podamos atender como se lo merecen y podamos hacer crecer aún más el mercado de la aviación y la oferta de la aviación en el país. Muchísimas gracias. No sé si alguno de ustedes quiere. Thank you, and I'm sorry, I don't... I'm Daniel Schurz, I'm Frontier Airlines Senior Vice President Commercial. I'm sorry I don't speak Spanish, so there'll be a translation. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias, señor presidente. A todo el mundo acá en el Palacio, a la prensa y a nuestros amigos guatemaltecos, les presento al señor Daniel Schurz. We are very excited to be introduced... The Frontier is introducing our first ever service to Central America, and we're very excited that this service will be coming to Guatemala starting in May of 2020. Estamos muy contentos de poder anunciar los vuelos, los nuevos vuelos aquí de Frontierlands, que comenzarán el 10 de mayo. I think the president explained very well that the most important thing we are bringing to Guatemala is low affairs. Lo que dijo el señor presidente es que vamos a introducir algo que es muy importante para este mercado, y son las tarifas más bajas. The prices to fly between Guatemala City and the United States are much too high today, and that has an impact on Guatemalans, and it also has a significant impact on the tourism industry as well. And with our low affairs, we're going to help the country in many ways, and we look forward to the partnership. Una de las razones más importantes en las tarifas que hemos construido en Frontier es porque estas tarifas bajas van a incrementar el tráfico, son importantes para el mercado, son importantes para turismo también. We are an airline that's just over 25 years old, and so we have a lot of experience in the industry, we have almost 100 aircraft, we fly, we will fly to Guatemala City, the new A320 NEO aircraft, which is the most fuel efficient narrow body aircraft in the world. Entonces, comenzando el 10 de mayo, comenzamos los vuelos en una aeronave Airbus, la NEO, la 320, que es una aeronave muy económica, pero tenemos más de 100 destinos, y la compañía tiene más de 25 años, o sea, por lo tanto, tenemos la experiencia para poder volar a Guatemala. And we're starting service with what we think are the two most important, the two most important routes between, the two most important regions of the United States. The largest, the largest Guatemalan population in the United States lives in Southern California, and with our service to Ontario, California, which is in the Los Angeles region, we will make it much, much easier for friends and family to visit. And our service to Miami will offer low fares into Miami International Airport, which is the destination that's far more important in this market than Fort Lauderdale. No longer will people have to fly to the airport they don't want to fly to, to get low fares. It's low fares to Miami International. Y lo más importante, en haber escogido el aeropuerto internacional de Miami, va a ser una de las únicas aeronaves que ofrecen tarifas de bajo costo, con excelente servicio, especialmente para lo que es el mercado de la Florida. Sabemos que estos vuelos también van a ofrecer la oportunidad para que americanos vengan a ver este lindo país. Y lo más bonito también es tener una relación aquí con el señor presidente, con los equipos de INGUAT, para poder tener más americanos que quieran venir a conocer este hermoso país. Entonces van a ver tarifas bajas, aviones ecológicamente correctos, una aerolínea verde y una aerolínea moderna. Una cosa muy importante para Frontier, no solamente son las tarifas bajas, pero el servicio al cliente, es todo acerca del pasajero. Pero más importante, I'll return to the main topic. We're excited to be starting service on the 10th of May. Entonces estamos muy emocionados de poder empezar los vuelos el 10 de mayo, obviamente con la ayuda y el apoyo del señor presidente, de la prensa, de todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Pero la cosa no se queda ahí. Los días martes y miércoles los niños menores de 14 años viajan gratis. Frontier está viniendo a Guatemala con una política muy agresiva y para nosotros creemos que es importantísimo el que nuestro país tenga una diversidad de destinos, pero también tenga diversidad de destinos en los lugares en donde concentramos la más alta población de migrantes. Ir a visitar a los parientes, a los amigos, ahora California representa una grandísima oportunidad y arranca en mayo. Así es que muchísimas gracias, gracias a Frontier, gracias al trabajo de la Dirección General de Aeronáutica Civil que ha hecho esa encomiable labor de abrir los espacios para que podamos recibir a más gente, a más turistas con más líneas aéreas, está dando resultados. Y en este primer semestre esperamos que esta sea una de tres líneas aéreas nuevas que vendrán a Guatemala con la posibilidad de que sigamos creciendo en el mercado del turismo. Muchas gracias. Señor presidente, el vicepresidente comercial de Frontier quiere entregarle este presente. Gracias. 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 Gracias.